Buenas noches, antes que nada quisiera agradecerle su generosidad y paciencia. Sé que están muy cansados, igual que mis compañeros, mis colegas, voy a tratar de ser lo más breve posible. Básicamente, mi presentación es como muy anecdótica. Ya Fabricio hizo una descripción del contexto actual de Honduras, que es el país de donde venimos. Muchos de ustedes conocen también la precariedad institucional que tenemos allá. En Honduras sucede algo muy peculiar y es que la mayoría de los artistas, o por no decir todos los artistas contemporáneos, yo diría que todos los que nos expresamos en lenguaje experimental, venimos de familias de origen obrero, o sea, de un origen de clase social baja. Por lo cual, también tener la oportunidad de recibir estudios de formación en escuelas de arte que no existen tampoco en el país, excepto una que es de nivel medio, se vuelve muy difícil el acceso a la tecnología misma. Yo vengo de un colectivo de artistas, bueno, de dos colectivos de artistas, básicamente uno que se llamó Artería, y que fue un espacio de convocatoria para jóvenes artistas en Mujeres en las Artes. Fue una convocatoria que hizo el curador Bayardo Blandino, y luego de haber tenido la experiencia de recibir talleres y de tener como una aproximación más a los lenguajes del arte contemporáneo, el colectivo realizó una serie de exhibiciones y luego se desintegró. Sentimos que no había acceso a los espacios oficiales para poder mostrar lo que estábamos haciendo, y decidimos tomar el espacio de una casa en un barrio urbano marginal, aunque la gente que vive ahí dice que es de clase media, ¿verdad? Pero en realidad es un barrio marginal. Y creamos el proyecto La Cuartería. La Cuartería se le llama ya a estos espacios de hacinamiento donde la gente paga por un espacio muy reducido para vivir. Y con la idea de ironizar también le pusimos ese nombre, y porque éramos cuatro los integrantes de la cuartería. Tomamos este espacio de esta casa y hacíamos cocina colectiva, y hacíamos exhibiciones, hacíamos conciertos, todos, los cuatro integrantes éramos vecinos del barrio. Entonces, era una dinámica en la que participaban otros amigos del barrio. Y el proyecto duró aproximadamente tres años, tres, cuatro años. Luego de eso, pues, cada uno de nosotros escogió como hacer una carrera individual, pero posteriormente, a partir de mis dudas, y si dedicarme a hacer trabajo artístico o a ejercer la curaduría, seguimos generando una serie de proyectos, ya más en el espacio público, allá. Y, bueno, trabajando con unos presupuestos muy básicos, ¿no?, que, y con unas voluntades que sin las cuales no podían realizarse estos proyectos. Una anécdota que les quería compartir es que apenas habían salido las cámaras digitales, y nosotros, para poder registrar, ya había internet, por supuesto, esto fue en el año 2000, 2001, bueno, a partir del 2000, para poder registrar las obras, nosotros íbamos con la computadora, con el, con el CPU de la computadora moviéndolo, con un cable largo, para poder tomar las fotografías con una cámara conectada a ese CPU, las fotografías de las obras, porque en principio no teníamos plata para comprar una cámara digital, y también en Honduras se las vendían en muy pocos lugares, y era algo inalcanzable para nosotros en ese momento, entonces íbamos obra por obra moviendo todo este armatoste para poder registrar las piezas. Luego hicimos un proyecto que se llamó 20 pesos, la necesidad tiene cara de perro, que fue una convocatoria en la cual se invitó a los artistas a hacer obras con un presupuesto de un dólar, que es el equivalente más o menos a 20 lempiras, es el equivalente más o menos a un dólar, y se realizaron una serie de obras en el espacio público de la Universidad Autónoma, donde participaron artistas como Leonardo González, César Manzanares, Gabriel Galeano, Fernando Cortés, entre otros artistas. Y bueno, después de eso, como les mencionaba, tomamos la decisión de seguir como caminos, nuestro propio camino ya haciendo una carrera como artista, yo todavía estaba como muy indeciso, lo que posteriormente les voy a contar es como un proceso que se cerró hace aproximadamente dos años, donde ya he retomado otra vez como enfocarme más en mi producción personal, pero siempre con la idea de hacer que sucedan cosas. Yo creo que, yo parto de la idea de que si uno hace que la gente se conozca, de verdad suceden cosas. Y eso me ha permitido poder hacer una serie de proyectos en diferentes países, tanto con artistas de Honduras como con artistas de otros países de Latinoamérica. Bueno, mi presentación parte de una interrogante que es, ¿para quién es importante y necesario definir espacios de pertenencia y diferencia? Esto en alusión a este proceso que les acabo de describir, en el cual es muy difícil no plantearse la idea de pensarse desde ciertos espacios de pertenencia para lograr algunas cosas. Otra anécdota que quiero compartir con ustedes es que había un, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, había un gran vacío en cuanto a la documentación de lo que se ha hecho en los últimos años en el arte contemporáneo. Y bueno, en este proceso de hacer mi carrera personal, conocí a una coleccionista con mucha plata, a la cual le pedí plata para financiar este proyecto, que es un libro titulado La Otra Tradición, un encuentro con el arte contemporáneo en Honduras. Es una edición bilingüe que reúne desde los orígenes del arte contemporáneo hasta el año 2010. Y bueno, me dieron la plata para hacer el proyecto. Ingenuamente pensé que la plata iba a facilitar el proceso y fue un proceso que tardó cuatro años para poderse realizar debido a las mismas precariedades, de locales, de obras que no habían sido registradas, piezas que sí había registro pero era muy malo, había algunos textos que se habían escrito sobre arte contemporáneo pero que se habían dejado por fuera a algunos artistas y algunas piezas claves. Queríamos hacerlo bilingüe también. En Honduras no se podía imprimir, había que buscar dónde hacerlo. El diseño gráfico en Honduras es bastante malo, tiene como un estilo muy de publicidad cargada, había que buscar un diseñador que entendiera un poco el espíritu del proyecto y todo eso tomó un tiempo de cuatro años para poderse realizar. Pero que pienso que si no hubiera sido en las circunstancias que se dio la oportunidad de hacerlo, difícilmente tendríamos este libro en la actualidad. Y salió de la plata de una coleccionista que generosamente a través de su fundación financió el proyecto. Bueno, paralelamente al proceso de realización del libro, abrimos un espacio junto con otros artistas en Honduras, con Fernando Cortés, César Manzanares y Leonardo González, que se llamó La Mancha de Tomate. Esto fue unos meses antes del golpe de Estado. Comenzó como una galería de pequeño formato y luego se fue convirtiendo en las mismas necesidades que se iban dando. Hicieron que nos planteáramos hacer exhibiciones fuera del espacio físico, que además tuvo que cerrar precisamente porque estaba en el epicentro mismo donde el expresidente Manuel Zelaya Rosales estaba refugiado, que era la Embajada de Brasil. Entonces, toda la serie de toques de queda, de cordones militares, impidió que pudiéramos seguir con el proyecto de la manera que nos lo habíamos planteado. Entonces, dijimos, bueno, o desaparecemos o mutamos. Y bueno, preferimos mutarnos y no depender tanto de un espacio físico para poder hacer, para seguir haciendo proyectos. Este es el sitio en Facebook de La Mancha de Tomate. Bueno, ahí pueden ver algunos álbumes de fotografías. No los voy a abrir por cuestión de tiempo. Ustedes ya conocen el sitio, pueden hacer una solicitud de amistad. Y así, a los que les interese, pues pueden ver cada uno de los proyectos. Los voy a enumerar brevemente. Aprovechando también la misma condición de artista y de tener algunos amigos muy queridos como Virginia o Paulo, logré que la universidad los invitara a dar una serie de conferencias en Honduras. Virginia dio una conferencia en la Universidad Autónoma sobre arte y memoria. y Paulo Herkenoff al mismo tiempo que, bueno, en esta visita dio una conferencia también en la Universidad Autónoma sobre antropofagia, pero visitó también talleres de artistas y también visitó la Escuela de Artes Plásticas, esta escuela de nivel medio de la que les hablé. Y se reunió con estudiantes de filosofía y de sociología también en la universidad. Bueno, hay un proyecto que sí queríamos, bueno, dos o tres proyectos que sí queríamos mostrarles las imágenes. Aquí se puede usar este. Este es un proyecto realizado por Fernando Cortés, que es un chef y artista visual que trabaja en sus obras con alimentos y pigmentos para repostería. No sé, no sé, está como trancado porque no corren las fotos. Bueno, también, bueno, ese proyecto es un proyecto realizado hoy en el espacio de La Mancha de Tomate, del que les hablaba, realizado por este artista Fernando Cortés de Honduras. Otro proyecto que se ven acá en algunas imágenes se llama Dictar y Recordar. Y fue realizado por el artista Paul Ramírez Jonas, que es un artista muy reconocido en la escena neoyorquina. Y él es hijo de padres hondureños, pero criado en Estados Unidos. Nunca había presentado un proyecto suyo en Honduras. Y yo entré en contacto con él y empezamos a conversar de la idea de que él pudiera hacer un proyecto en Honduras. Y lo que hizo fue convocar a diferentes habitantes, digamos, de diferentes regiones de Honduras, a contar la historia del país en 24 horas. Entonces, mientras la gente llegaba a contar a partir de sus propias experiencias de vida, la historia del país, habían 12 mecanógrafas taipeando las narraciones de las personas. Esto comenzó en una hora cero y terminó, bueno, duró exactamente 24 horas. Tuvimos una convocatoria de gente de diferentes regiones del país y procuramos también que fueran personas de diferentes culturas también, no solo mestizos o gente, digamos, de la zona urbana, sino también gente de la zona rural, gente de las comunidades Tahuaca, Pech, Garífuna, Miskitos. Y al final se iban colocando estas transcripciones en el espacio, no sé si las pueden ver por ahí. Y actualmente Paul está editando las narraciones y se ha hecho un libro que todavía yo no lo tengo porque muy recientemente se terminó. Bueno, les muestro el nombre de la mancha de tomate por si alguno de ustedes está interesado como en ver más estos álbumes y solicitar la amistad en Facebook. Y finalmente quiero mostrarles otra imagen. Bueno, quise diagramar cómo es que yo llegué hasta acá. Y lo hice, bueno, de atrás para adelante. ¿Cómo llego yo a temas centrales? Bueno, por Virginia, ¿no? Quien me presentó a Virginia fue Tamara Díaz. Quien me presentó a Tamara Díaz fue Ernesto Calvo. Quien me presentó a Ernesto Calvo fue Clara Astiazarán. Quien me presentó a Clara Astiazarán fue Errol Barrantes. Y a Errol Barrantes me lo presentó Alejandro Ramírez. Y a Alejandro Ramírez me lo presentó Juanita Bermúdez en la Bienal de Nicaragua. Y a Juanita me la presentó Bonnie de García, que es de Honduras. A doña Bonnie me la presentó Giovanna, que era su asistente. A Giovanna me la presentó la contadora de la galería, que se llama Diana. A Diana me la presentó un profesor de la Escuela de Bellas Artes, que se llama Carlos Lanza, que es crítico de arte también. Y a Carlos Lanza me lo presentó Ramón Caballero, que es otro crítico de arte de Honduras. Y que estudiamos en la misma Escuela de Artes Plásticas, de la que les hablaba. Y curiosamente, curiosamente, al hacer memoria a quien me había presentado a Ramón, fue mi papá. El día de los exámenes de admisión en la Escuela de Bellas Artes, mi papá estaba hablando con uno de los muchachos que, al igual que yo, había llegado para hacer el examen de admisión, y era Ramón Caballero. Si ven, tengo como con un circulito, ¿no? El punto donde aparece mi papá y también el punto donde aparece Virginia. Ellos dos ya no están acá. Y, en verdad, yo nunca imaginé que esa trayectoria iba a comenzar, ¿no?, con mi papá, ¿no? Que ha sido durante mi infancia y mi adolescencia, y hasta el último momento de vida, quien me apoyó para que yo pudiera hacer lo que yo quería, que era hacer arte. Y quise como terminar esta participación con esta imagen porque, como les decía, yo creo que si uno hace que las personas se conozcan, suceden cosas. Y, por ejemplo, varios de los proyectos en los que yo he participado han generado unas sinergias que han dado como resultado una serie de proyectos y de apoyos y de solidaridades humanas muy valiosas y sin las cuales no se pudiera hacer este trabajo sin financiamiento de instituciones, ¿no?, o de fondos propios como para poder, por cuenta propia, realizar esta serie de actividades, ¿no? Entonces, pienso que esos vínculos han sido fundamentales en mi proceso tanto como artista y como persona. La trayectoria continúa. No sé qué va a suceder a partir de la gente que he conocido acá. Seguramente van a seguir sucediendo cosas. Eso es lo que quiero pensar y, bueno, gracias y buenas noches. ¡Aplausos! Gracias.